y muerto ok esto está mejor pero aún como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí estamos en nada más y nada menos que en rainbow six y es que me lo he comprado ahora las ofertas de steam y dije vamos a jugar un poquito pero dije antes de traer la partida quiero ver si les va a gustar porque no quiero traer partidas y no les va a gustar así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una partida de entrenamiento sencillito facilito vamos a ver qué tal vamos a no se puede droniar no vamos a droniar aquí tenemos la granada está con él es con esto si perfecto llegamos vamos a entrar un poquito mucho movimiento pero no se en donde todo tranquilo por el momento parece todo todo tranquilo ok vamos a recargar un poquito otro cuarto vamos para el otro cuarto así que cuarto ufff esto me da tensión loco paro donde vas Estoy a cincuenta de vida, me cago en un momento Estoy a cincuenta de vida Vamos a ponerla en automático Y las moscas No debería venir nadie por aquí A ver Seis de vida Voy a perder Esta acción del rehén estoy a seis de vida Y no está aquí ¿Así? No Perfecto, claro que sí Vamos para allá No hay vida, así que estamos en la B Pero me voy a matar porque hacemos otro intento Voy a tirar una cosa de estas A ver si traemos a alguien con estos disparos Disculpe que me quede callado, pero que me voy a matar Ay dios santo, bendito loco Que tensión Esto puede significar que hay más para allá, así que tiramos una para allá No sé si rompemos algo No, nada Le cargamos Llego cuatro minutos y ya hubiese perdido la ronda Pero bueno Epa Muerto El problema es que cuando salga me van a disparar Los aliados han sido eliminados Tenemos que hacer más, tenemos que tener mejor puntería, tenemos que disparar mejor Ya, ya Es que madre mía, es que soy muy tonto Soy muy tonto, soy muy tonto Te estoy diciendo, llevo nada, par de partidas, ni una partida he jugado prácticamente Todo esto he sido yo Reintentando los retos, estos están en normal, por cierto, es que soy malísimo Se me olvida verificar las esquinas, entro por donde no es Es un revolución Lo que sí es, no puedo entrar con una cámara Vayan a su posición y asegúrenlo O sea, no tengo cámara, ¿no? No, no tengo cámara Es un poco complicado cuando no tengo cámara, se me hace más difícil Porque a veces, lógicamente, tengo que Creo que puede ser un poquito más fácil subiendo para eso ¡Epa! Y hay alguien afuera, si se puede saber Carga Escalamos esto Vamos hacia la ventana que nos toca A ver ¿No podemos salir por aquí? ¿Para qué me voy a trepar por aquí entonces? No, pero la ventana entre... ¡Epa! No hay gente por aquí... No hay gente por aquí... Perfecto... ¿Para qué me voy a trepar? Tira eso ahí... Tira eso ahí... Cuidado por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los aliados han muerto en el combate. Voy a grabar conmigo, no quiero grabar conmigo, se suicida, se explota conmigo. O sea, ¿qué clase de...? No voy a decir nada, loco. Soy una mierda en este juego. Soy una mierda gigante. Si no puedo pasar de entrenamiento con... Bueno, la verdad es que también es que los tipos de estos tienen una puntería también y unas cosas. Rehen encontrado. Vayan a su posición y asegúrenlo. A ver. Vamos a sentar por abajo. Vamos a hacer las cosas bien. Tirar. Ahí, perfecto. A ver. Ahí va. A ver. Tengo un poco de limpieza. ¿Dónde vas? Ya tengo 78 de vida. A ver. Ahí está subiendo para aquí. ¿Muerto? Ok, esto está mejor. Pero aún me quedo. ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí, loco? ¿Qué hacías ahí, loco? ¿Qué hacías ahí? Esa es por ahí. Recarga. Si no me equivoco. ¿Alguien más? Quería que había alguien explosivo por aquí adentro. ¿Puede ser? No, todo está limpio, ok, vamos a romper esto, para poder salir rápido, no veo a nadie por ahí, así que salimos rápido, bien, 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 vamos a entrar al cuarto, estoy viendo C4s ahí, a todo lo que da, tiramos para allá, vamos a entrar por ahí, opa, por ahí, me cago en, pero como explota, o sea, meca, 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 ya 3 de vida otra vez, soy la de vida más grande en este juego, me pasa en verdad por estar jugando, porque, podía haber tirado una granada, me despertaban de más, como soy imbécil, ahora estoy muerto, estoy muerto, ya no me quedan granadas, ya no me quedan ganas de vida, estoy muerto, ya no te veo, 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 no te veo, tú tienes razón, el primero que mora riéndose en los comentarios lo voy a fusil, no mentira, no mentira, soy una desgracia para este juego, de verdad, soy una desgracia para este juego, soy una desgracia, soy una desgracia para este juego, de verdad, rehen encontrado, vayan a su posición y asegúrenlo, otra vez loco este juego no puede ser tan dificil de verdad este juego no puede ser tan dificil osea me niego, me niego que este juego sea tan dificil vamos a tirar una granada para allá queda el tipo del gas el coño esta tirando humo acaba de pasar el tipo del gas intento atacarme voy a ir directo a la sala yo creo creo que ya mate al que estaba aqui creo que es este que esta aqui esta ahi metio carga muerto voy a tirar una granada para allá rodando la escalera no lo he destruido completo no lo he destruido completo si lo he destruido es mejor me queda una podemos tirarla ahi que podemos escapar por ahi mas facil esta zona no me quiero meter ahi uuuhh sabe lo que puedo hacer? vamos a tirar uno aqui a romperlo eso si señor si señor si señor esto me gusta esto me gusta creo que creo que hay alguien mas alguno mas eso es eso es si señor si señor rehen asegurado vayan al punto de extracción punto de extracción venga que nos vamos venga que nos vamos venga que nos vamos no 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 esto es una mierda no 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 voy a suer nada No vaya a ver nada, es una mierda Adiós, lo dejamos aquí, esto es un mierda Solo olvídate Lo dejo aquí, lo dejo aquí Adiós, chao, espero que les guste, espero que lo hayan disfrutado Adiós, 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 bye